1, 2, 3, 1 Felicidades Andrés Manuel en tu día Que los pases con sana alegría Muchos años de paz y armonía Felicidad, felicidad, felicidad ¡Feliz cumpleaños! Muchos besos ¡Larga vida para ti Andrés Manuel! ¡Feliz cumpleaños Brasil! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños Brasil! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos con tu cara de cara! Querido Andrés Manuel Muchas felicidades Cuando estuvimos a un rey en México En el tema de posesión Un periódico de México Me preguntó ¿Este hombre no es un problema? Y el titular fue la respuesta No, Andrés Manuel no es el problema Es la solución Cada día estoy más convencido De que la afirmación Fue la correcta Fue la correcta Y el...